Mediante operativo realizado, miembros de la Policía Nacional recuperaron varias motocicletas que habían sido sustraídas a ciudadanos en esta localidad. Entre ellas, una motocicleta CG color blanco, sustraída en fecha 11 de noviembre, una pasola Dio color negro, fueron apresados en el hecho Steven Tejeda, residente en la calle Dubergé del sector Capacito. Este último, acusado de despojar al señor José Gutiérrez de la motocicleta marca Tauro. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.